¿Qué es la dieta Cogea? 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 No da lugar a malentendidos. Cuando hablamos de dieta saludable, ¿qué alimentos tiene una dieta saludable? Aquellos que son saludables. Punto. En dieta equilibrada sí que puede haber malentendidos porque en la dieta equilibrada entra el alcohol, en la dieta equilibrada entran las galletas, entran los cereales de desayuno... ¿Quién lo decide? Cuando ponemos los spots en la tele y abajo nos encontramos ese cartelito blanco que nos dice este producto tiene que ser consumido dentro de un estilo de vida activo y una dieta equilibrada. Bueno, entonces es porque han cogido este concepto y lo han pervertido, pero a mí me gustaría seguir diciendo que tenemos que comer una dieta equilibrada que según mis términos sería una dieta saludable. Correcto. A mí también me gustaría poder seguir diciendo eso. Pero yo no podemos usarlo. Sí, sí se puede, pero habrá un porcentaje de personas que se equivoquen. A mí también me gustaba mucho decirle a la gente que tenía que comer natural, pero ahora cuando una persona va al supermercado cuando se encuentra algo natural se encuentra que también han secuestrado ese término y lo están poniendo en el pan de molde y lo están poniendo en los refrescos. ¿Qué hace? Que los divulgadores tengamos que buscar triquiñuelas y ahora no podemos decir ni dieta equilibrada ni natural. Tenemos que decir materias primas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí sí que no hay lugar a malentendidos. Cuando yo te digo materia prima tú vas ahí a comprar el tomate, no el tomate frito natural ni casero, que nos la estarán colando seguramente. Un poco también lo que hace mi dieta cojea es una crítica a la publicidad, una crítica a todas esas lagunas legales que nos permiten que estemos comprando productos que se llaman a sí mismos caseros, saludables, naturales y no tienen eso ni por asomo. Y además pones ejemplos de también las proporciones de los ingredientes que van dentro de los potes y lo comparas con algunos países de Europa que no están tan mal como nosotros cuando hablamos de según qué ingrediente que aquí no hay ni ley y cada uno hace lo que le da la gana y puedes poner una proporción mínima de aquel alimento y vender la moto que es rico en aquello. Correcto. Que quizá lleva un 3%. Eso es un ejemplo del integral. ¿Por qué no le puedo decir yo a una persona compre usted integral? Porque quien me escuche va a ir al supermercado y va a comprar algo integral sin serlo. Es decir, hay que hacer un ejercicio de capacitación a la gente. Hay que enseñarle a la gente que identifique lo integral. Porque desgraciadamente vivimos en un país que no garantiza nuestros derechos de consumidores y cuando vaya alguien al supermercado a comprar espaguetis integrales va a comprar pasta blanca con un poquito de sémola. ¿Qué debemos mirar? ¿Qué debemos mirar en este caso? Los ingredientes. Nos tienen que enseñar. Es que esto es una paradoja. Que nos tengan que enseñar y nos tengamos que capacitar para que no nos timen en un enlistado de etiquetas en un listado de ingredientes. ¿Qué habría que hacer con un pan, con una pasta integral, con una sémola? Mirar los ingredientes y darte cuenta que cuando pone harina de, sea el cereal que sea, harina de trigo, harina de centeno, que sea integral o de grano entero. Eso es lo que hay que mirar. Y no que el pan que nos venden en el supermercado, por mucho que se diga a sí mismo integral, es en realidad una barra de pan blanco que le han echado un poquito de salvado por encima. Eso no es un pan integral, por mucho que se llame a sí mismo. Lo que pasa mucho en la bollería. Ves un paquete de galletas, light, casero, artesano, natural, en los lomos no sé qué, 99%, con fibra, lactobacillus, fibra... Bueno, lo estoy mezclando todo, pero es brutal, una sola caja de galletas, todos los claims que llegan a decir. Sí, pero olvidamos que es con fibra natural, probiótico, etc, etc... Y nos olvidamos de lo más importante, que es bollería, que es galletas. El problema es que la gente va al supermercado buscando sus galletas y te encuentras a la gente, ah, estas son las mías porque son ricas en fibra, o estas son las mías porque tienen fitoesteroles. No, no, a lo que hay que explicarle a la gente es que, oiga, usted no tiene que tomar bollería, usted no tiene que tomar galletas porque es un alimento que no es saludable. No busque las menos malas. Cambie su patrón de alimentación porque a lo mejor debe dejar de comer galletas. ¿Cuáles son las galletas menos malas? Seguro que te lo han preguntado, a mí me lo han preguntado mil veces. Las galletas más sanas, no hay ninguna duda, son las que te dejas en el stand del supermercado. Esas son las más sanas. ¿Y qué tomo si no tomo galletas? Eso es una gran paradoja porque han hecho que las familias, cuando nos vamos al supermercado, no sepan qué desayunar si no tenemos galletas o cereales de desayuno. Porque no hay educación. Claro, porque parece que no hay alternativa. Porque parece que si te quitan la galleta y el cereales de desayuno, ¿qué va a desayunar tu hijo? Pues comida. Tu hijo puede desayunar comida. Y no se les ocurre, pero dame opciones, dime recetas, y en eso estamos. Claro, pasa lo mismo con los potitos, con las papillas, con la leche de continuación, ¿qué va a comer mi hijo si no le puedo dar papillas? Comida que ha hecho la humanidad en 1900 años hasta que había papillas. O sea, 1900 años no. O sea, dos millones de años hasta el año que tuvimos papillas. Y ahora lo que tenemos como propuesta de papillas que son cereales dextrinados, cereales hidrolizados, que son casi en un 33% azúcar. ¿Eso es lo que tienen que comer nuestros niños? Lo que me saben mal es que madres que creen que están haciéndolo bien y que están convencidas de que han recibido una información veraz, están optando por este tipo de productos pensando que están haciendo que su familia tenga una alimentación muy sana y equilibrada. Claro, son víctimas. Son víctimas de un marketing del miedo. Son víctimas de unas empresas que le dicen esto es lo mejor para tu hijo tres, cuatro o cinco veces al día por televisión y si no se lo compras vas a ser mala madre. Y ante eso, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos si nuestro estado permite que haya publicidad que hace sentir mal a los padres? Luego vas al supermercado y yo no voy a ser un mal padre que le va a comprar a mi hijo la fórmula de leche de continuación más barata. Yo le tengo que comprarla más cara y si esa leche dice energía y crecimiento yo voy a ser el padre que le va a comprar lo mejor a mi hijo. No se engañan. Acabamos comprando fórmulas lácteas hiper azucaradas porque creemos que es lo mejor y encima las pagamos a un precio superior. Increíble estar todo el día documentándote e informándote para saber qué comprar. Es un esfuerzo tiene que ser casi prioritario en tu vida como lo es en nuestro caso claro para saber detectar cada vez que nos están intentando colar pero eso no puede ser así no puede ser eso no puede ser así no tienes que hacer un máster o no debería ser que la ciudadanía tenga que hacer un máster para entender el etiquetado y que después de que lo has aprendido te tengan que decir pues llevas toda la vida educado en que las grasas saturadas son malas pero fíjate tú que curioso que no es obligatorio decir las grasas trans entonces la gente dice pero por qué o te están colando en el etiquetado azúcar con jarabe de glucosa fructosa y claro la ciudadanía se ve completamente pues desprotegida y no tiene sentido más allá de que cada uno tenga que aprender eso está muy bien a nivel individual pero yo lo que defiendo es que tiene que cambiar la legislación y tiene que cambiar la educación de los sanitarios porque entonces no vamos a capacitar a la gente y al final los que son más engañados como siempre son las clases sociales más bajas me gusta mucho una frase que dices la industria ha hecho bueno el bocata de chorizo ahí está es que yo firmo donde hay que firmar ahora mismo para que todos los niños de españa lleven mañana al colegio un bocata de chorizo pan con chocolate y eso y pan y chocolate negro y ojo eh ojalá no que no es que no es precisamente la media mañana más saludable no lo tenemos claro porque el pan va a ser pan blanco casi seguro y el chorizo es una carne roja procesada ninguno de los dos son digamos pero se están comiendo cosas mucho peores ahí está prefiero que se tomen eso a una bollería industrial o que se tomen eso respecto a un dulce han hecho bueno el bocata de chorizo es una lástima hay gente que cuando nos escucha nos escucha cree que somos talibanes y yo aprovecho de sacar este tema estando contigo hablando porque porque tú no eres para nada talibán yo no soy para nada talibán no conozco a ningún talibán a mí me parece un insulto a la cultura y a la religión y a la ciencia llamar talibán a una persona primero por ideas científicas eso es lo primero a mí lo que me parece de talibán es querer imponer un sistema eh de consumo alimentario que lo que pretende es pues propiciar el crecimiento de la industria alimentaria en post de la salud pública eso es de talibán y yo odio la palabra talibán porque me parece un una aberración cultural eh de lo que viene siendo un un extremismo que no viene a cuenta ahora entonces yo me plantearía eh qué poder ha tenido esta gente afín a la industria esos científicos estos sanitarios que al hecho de comer sano ojo al hecho de comer sano no estamos diciendo que tu hijo tenga que desayunar todas las mañanas un menú fantástico ni un pudín fantástico no el hecho de que una familia quiera ir a media mañana a su colegio y decirle no quiero que mi hijo coma lácteos azucarados eso tan sencillo es un problema se ha visto como un extremismo no y no te lo permiten tráeme un papel del médico si no tiene una alergia no te permito que tengas libertad una diabetes para escoger que no quieres que le den galletas por ejemplo eso está muy mal hecho porque estamos haciendo que las familias que lo quieren hacer bien estén tildadas de extremistas esto no es un extremismo no estamos hablando de llevar ninguna postura a un punto de vista digamos idílico hay una cosa erraigada y cultural las abuelas cuando ven que no le das galletas y es la única de la clase dicen pobreta pobrecita no le hagas eso no le hagas eso y todos disfrutando y ella lo pasa mal no la hagas una friki y encima sea un poco flexible hombre eso es un problema de la flexibilidad y es un problema de lo que entendemos que tiene que ser para los niños la recompensa porque una galleta que tiene harina azúcar y aceite de palma tiene que ser una recompensa para un niño a mí eso le vas a dar esa recompensa a mi hijo si yo lo tuviera diría no por favor no le des recompensas a mi hijo me parece mucho mejor darle una pieza de fruta porque es sano y además es un ofrecimiento de quererlo casi de amor no es amor dar un dulce de bolleria industrial por mucho que lo queramos pero claro vivimos en un país en el que le metes un barazo a una piñata y te caen cosas que propician la aparición de diabetes sobrepeso y obesidad infantil hablas de la pirámide nutricional en el libro sí y yo no sé si la gente le es un referente tampoco ni si les molesta mucho que esté más bien o mal hecha es una cosa que nosotros sí que tenemos muy en cuenta de lo lejos que está de nuestro ideal claro a lo mejor ahora la gente ya no lo tiene tan en referente la pirámide también se ha transformado pero los 11 años que la hemos tenido yo le invito a la gente simplemente a que la mire a que la busque en internet pirámide alimentaria la antigua la de la Sengla del 2004 y que me diga de verdad si el triángulo que debe regir nuestra alimentación esa base debe ser un saco de harina unos cereales de desayuno metidos en cajas o pan blanco es eso lo que tiene que ser la base de la alimentación del ser humano y luego porque arriba te encuentras frutas y verduras sin procesar es decir porque la base tienen que ser los cereales pero no estamos hablando de trigo sorgo mijo arroz maíz y original no no estamos hablando de cosas procesadas y en cajas porque eso tiene que ser la base de la alimentación del ser humano claro el capítulo que lo explica o que intenta tener un acercamiento es una auténtica novela negra yo le invito a la gente que le eche un vistazo y miren los intereses y los conflictos de interés que hay detrás de las entidades que hacen ese tipo de recomendaciones yo no puedo decir que esas guías alimentarias están pagadas o tienen digamos un conflicto directo de que una empresa ha pagado por tener su escaloncito de lácteos o su escaloncito de dulces yo no lo puedo alegar lo que sí que puedo decir sin ningún lugar de dudas es que esas guías alimentarias están hechas por entidades que tienen conflictos de interés muy graves con esa industria alimentaria y eso es público y con todo eso Aitor Sánchez tiene problemas ah sí sí claro Aitor Sánchez tiene problemas no de salud no de salud de momento pero sí esto lo tiene que tener en cuenta la gente que nos esté viendo es decir cuando tú intentas mover o denunciar hacer cualquier denuncia pues obviamente tienes problemas y tiene consecuencias pero eso pasa aquí con todo al fin y al cabo lo que es la corrupción alimentaria es un tentáculo más de la corrupción de nuestro país al igual que corrupción política etc etc no le estamos enseñando a nadie no lo estamos descubriendo a América cuando estamos viendo que hay matrimonios entre científicos e industria alimentaria ¿Cuál es el problema? a mí no me importa que haya gente que se enriquezca colaborando con la industria de manera ética aquí el problema es que hay gente que está ganando mucha pasta a costa de la salud de la ciudadanía y eso es lo que no es ético eso sí que está mal no sólo tiene problemas Aitor sino que a partir de 2017 contamos a nuestra audiencia de soy como como y es el que menge su versión en catalán que Aitor Sánchez será colaborará con nosotros en nuestro proyecto y lo iremos más a menudo a parte de hoy y en esta entrevista porque se ha demostrado esa gran capacidad que tiene para comunicar de entrada y después para activar el sentido crítico y no sólo estarás presente para hacer denuncia es decir tu trabajo en general no sólo es para denunciar lo que hace mal la industria sino que al fin y al cabo lo que consigues es divulgar cómo debemos alimentarnos y lo haces de una forma llana como decía que hace que llegue a más gente como nuestra voluntad es llegar a más gente para que sepan cómo deben alimentarse no sólo es decir estos y así lo hacen mal también es decir cuál es la alternativa dame soluciones que como y ahí estamos y sobre todo que todas las personas tengan en cuenta en cuenta que no hay una manera de alimentarse ni le vamos a decir cuál es la manera de alimentarse hay patrones que son saludables la gente lo tiene que saber pero lo más importante que tiene que hacer un dietista nutricionista un sanitario que sea ético es que cada persona siga el método de alimentación que ella quiera seguir pero con toda la información lo que tampoco podemos ser es unos hipócritas que digan hay que comer así porque eso no es cierto y yo le estaría mintiendo a la gente lo bueno es que te voy a ayudar a que tú comas como quieres que comas y ahí voy a estar yo como sanitario sobre todo a quitar a quitar se hace falta quitar más que a seguir un método no no digo a quitar procesados es decir vamos a ver tu despensa de tu casa vamos a quitar probablemente y vamos a ver tu nevera vamos a quitar o a lo mejor hay gente que le falta que se cree que lo hace muy bien porque ya está en un estado de concienciación o de sensibilización medio se cree que lo está haciendo súper bien y nos damos cuenta de que le faltan alimentos o le faltan nutrientes es decir sí que es cierto que según nuestro patrón muchas veces el problema es que hay que quitar cosas porque en dietética importa más lo que no comes más que lo que comes de hecho nuestro entorno es un claro ejemplo de que tomamos muchas frutas tomamos mucho pescado tomamos también mucho aceite de oliva que lo que pasa que también nos tomamos los bollos en las galletas el alcohol etc etc es decir si nos quitáramos todo eso tendríamos una genial dieta yo ceno cada día un plato de verduras claro pero desde que levantas hasta que vas a dormir apúntamelo todo ahí está todo todo la alubina no compensa el bollo y eso es una cosa que nos cuesta además con una cultura tan arraigada de connotaciones culturales y religiosas de la penitencia no que al fin y al cabo hemos bebido de esa cultura y parece que lo he hecho mal y ahora lo hago bien no ahora vendrán las navidades ya veremos en enero las penitencias que tendremos allí te escucharemos a partir de entonces ya lo veréis como va a picar seguro la gente estas navidades ha sido malo ha sido malo la gente empezará a flagelarse sí 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 y ahí y ahí tendremos las consecuencias felicidades por el trabajo de todos estos años y que vas a recoger con el éxito seguro de este libro que lo que invitamos a toda la gente a que lo busque vamos a poner el enlace también y nos vemos muy pronto un placer 7 30 17 18 19 22 21 23 21 22 22 21 22 23